El simbolismo de los pies Los pies son cuadrados y simbólicamente representan a lo terrenal y humano, en oposición al círculo de la cabeza que simboliza la bóveda celeste. En la cultura hindú, el pie es el primer germen y expresa el cuerpo entero y sus mutaciones. Existen imágenes de Buda, como la del templo Kusinar en la India, en cuyos pies están representados simbólicamente todos los aconteceres humanos en la Tierra. Los chinos de la antigüedad daban una importancia muy grande a los pies, considerándolos la base de la salud, y siendo los primeros, junto con los médicos ayurvedas de la India, en desarrollar una topografía reflexológica de los mismos. Historia de la reflexoterapia La reflexoterapia ya era utilizada por los egipcios hace más de 4.000 años, como lo demuestra una inscripción aparecida en la tumba del médico Sakwara. La pintura está llena de simbolismo, las formas piramidales representan a la energía, el búho encarna la sabiduría y el aprendizaje, mientras que los tres pájaros blancos representan la paz, la salud y la prosperidad. Pero no sería hasta el siglo XIX que la reflexología gozase de una sistemática, gracias a un médico norteamericano llamado William Fitzgerald. A partir de sus propias observaciones, Fitzgerald estableció un modelo sencillo de división del cuerpo humano en diez secciones simétricas, desde la cabeza hasta los pies, cada una de estas zonas verticales que pasan por un órgano o tejido posee una correspondencia en los pies de forma simétrica. Sin embargo, con el tiempo se pudo comprobar que las zonas de Fitzgerald no resultan del todo exactas. En cualquier caso, es a él que le debemos el haber sido uno de los pioneros más destacados en el terreno de la reflexoterapia.